Nobles guerreros, les agradezco que hayan viajado tan lejos para aceptar valerosamente una misión de esta magnitud. Como rey de Hyrule, los nombro campeones y les confiero estas vestimentas. Ese tono azul es el símbolo de la familia real, el legado de nuestros antepasados. Las prendas que llevan fueron elaboradas por mi hija, Zelda. Zelda, te encomiendo la tarea que te corresponde como princesa de la familia real. Lidera a los campeones para que juntos defiendan al reino de Hyrule de la malicia de Ganon. Creo que mi cuerpo no aguanta tanta formalidad. Así que esta es la tableta Sheikah. Así es. Al parecer tiene muchas funciones, pero no sabemos aprovecharlas todas. Nos quedan muchas cosas por aprender. El otro día la princesa me enseñó cómo funciona. Crea unas imágenes muy realistas. Increíble. Me encantaría verlo. Princesa, ¿podría... podría pedirte un favor? Bien, vamos a tomarla aquí. Miren todos hacia la tableta Sheikah. Daruk, agáchate un poco, cariño, que eres enorme y no te veo la cara. No, no. ¿Por qué esa cara tan larga, princesa? Dame una sonrisita. Acércate, Revali. Nadie te va a hacer daño. Sí, ya voy. Mi fan, te veo como muy tensa. Respira un poco y relájate. Sí. Muy bien, perfecto. Ya lo tengo. Sonrisa, ¿sí? ¡Clic, clic! ¡Clic, clic! ¡Clic, clic! ¡Clic! ¡Clic, clic! ¡Clic, clic! Gracias por ver el video